¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestra segunda semana aquí en América, en los estudios de Pochacama. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esas instalaciones nuevas? ¡Bienvenidos todos! Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días a las nueve y media de la mañana. Por favor, préstenme atención porque lo que vamos a hablar hoy es algo sumamente frecuente. Yo estoy seguro que todos hemos sentido alguna vez los síntomas. Si usted cena muy tarde, cuando finalmente se va a acostar y empieza a sentir ese ardor, esa sensación de ardor, quemazón, virosis, flatulencia, meteorismo, todas esas cosas que a la larga generan una sensación de indigestión, hay que estar atentos. Ojo que son signos de alarma, de que algo anda mal en su digestión. Y para hablar de eso, hoy día recibimos a un invitado muy, pero muy especial. En la telenovela es un padre amorosísimo. ¡Adelante! ¡El Leo de mis tres Marías, David Villanueva! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vale, vale! ¡Mira, Peque! ¡Eso! ¡Mira, Peque! David, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Las señoras se han vuelto locas de verdad. Y es que es un gusto verte trabajar en esta novela que entrega amor fraternal, amor de padre de verdad. Gracias, gracias. Estoy muy feliz de trabajar en esta novela tan maravillosa, con un personaje tan importante en mi vida. Y que estoy viendo que a la gente le está llegando, que ese es el propósito que tengo en mi vida, llegar a Rosana. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, hoy día nos toca hablar, pues en este programa hablamos de algunas enfermedades. Y quisiéramos saber si de repente tú o alguien a quien nos está viendo en este momento puede sentir esa sensación de indigestión, como que se regresa la comida una vez que has comido. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te pasa con frecuencia? Bueno, últimamente pasa que, bueno, con las grabaciones muchas veces, a veces se come a una hora que se puede, o incluso cuando uno llega de noche a casa. No siempre uno tiene las ganas de llegar a casa y comer bien, sobre todo cuando uno llega a casa, ¿no? Bueno, entonces sí es cierto de que a veces por el ritmo de trabajo... El estrés, por supuesto, también. Pues, claro, claro. Entonces son cosas que sí a veces tenemos que tener más en cuenta. Y sí he notado como una cosa medio amarga que sale aquí desde, creo que es de la boca del esófago, creo que es, ¿no? Desde la boca al estómago hacia el esófago. Esófago, en realidad. O sea, lo que uno come, por una cosa que vamos a ver ahora, que es una disfunción de un esfínter que en realidad debería cerrarse, que no se cierra completamente, el retorno de la comida quema el esófago, que no está preparado para recibir el ácido que sí tiene el estómago. Es un sabor bien amargo, ¿no? Que se queda acá adentro y cuesta. Vamos a ver, a través de una demostración, cómo puede verse un reflujo. Acompáñenme, por favor, vamos a ver esto de acá. A ver. Voy a tomarme la libertad. Vamos a hacer así. A ver. A ver. Esto es un ejemplo, ¿no? Para comprobar. Claro. A ver, perfecto. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Dos cositas importantes. Primero, nosotros tenemos acá, mira, este es el esófago y este es el estómago. Cuando uno come, comienza a llenar el estómago. Normalmente, acá, hay un esfínter, mira, que hace que esto se cierre, perdón, acá. Y cuando uno termina de comer, ese esfínter se cierra. Entonces, el contenido gástrico no asciende hacia el esófago, que no está preparado para recibir este ácido. El estómago sí puede recibir ácido muy fuerte, pero el esófago no. Entonces, parte del problema es que uno, cuando come mucho, este esfínter comienza a fallar. No se cierra del todo. Entonces, se produce eso que es el reflujo gastroesofágico. De acuerdo. Muy bien, amigos, vamos a tratar de demostrar cómo se vería un reflujo. ¿Te parece, David? Vamos a ver. Destapamos. Ajá. Muy bien. Y a la cuenta de... Tres, dos, uno, ¡ya! Ajá. Hay cositas importantes acá. Y es que todo esto depende del contenido que tenga el estómago. Si el contenido está, es irritante. Y de la capacidad que tenga el estómago. O sea, un estómago chiquito, le agregamos mucho alimento, ese estómago a la larga va a tener que defenderse. ¿Cómo se defiende? Abriendo este hueco, que es el esfínter gastroesofágico. De acuerdo. Ahora, hay un test que puede ayudarle a usted, señor en casa, y a ti, David, a ver si es que eres tributario, candidato, a tener este tipo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así que nos vamos para acá a mirar. Todo nuestro público tiene unas tablitas de nuestro test. A ver. A ver, vamos a ver. Por favor, señora, usted debe contestar sí o no. Y nuestras amigas acá en el estudio también. Vamos a ver. La verdad sobre el reflujo. Adelante con la primera pregunta. ¿Toma vino o gaseosa más de tres veces a la semana? ¿Sí o no? Nada más. Vino sí, gaseosa no. Vino sí, gaseosa no. No, bueno. Perfecto. Me gusta el vino. Me gusta el vino, claro, es la costumbre muy española, por supuesto, y además es saludable. Una copita al día es un anti-envejecimiento. Exacto. ¿No es cierto o perfecto? Vamos a ver una segunda pregunta. Adelante. ¿Le echa ají a casi todas sus comidas? Esa es una cosa muy peruana, además. Te voy a decir que desde que llevo aquí en Perú no me falta el ají en las comidas. Intento echarle poquito, pero es que me encanta comerme mi pollo a la brasa con el ají, la carnecita con el ají, o sea, sí. Enriquece un poquito el sabor a la comida, su respuesta es sí. Usted contesta en su casa también, señora. Adelante. Tercera pregunta. ¿Fuma o ha fumado como un hábito? No. No. No fumo. Vamos a escuchar una cuarta, a leer una cuarta pregunta. Vamos a ver. ¿Come uno o más chocolates al día? No suelo tomar mucho chocolate, así que no, pero me encanta el chocolate. Uno al día no pasa nada, señor. El problema es que si eso se hace una manía, porque el chocolate lo que hace es que se segreguen un montón de ácidos en el estómago, cambiando la acidez, aumentando la acidez gástrica. Quinta pregunta. Adelante, por favor. A ver. ¿Suele cenar poco antes de dormir? Depende si llego con mucha hambre del trabajo, pero normalmente tomo ensaladas de noche. Sexta pregunta y usted conteste sí o no. Adelante, por favor. ¿Come frituras tres o más veces por semana? Esto hay que evitarlo. Las grasas producen indigestión. No como frituras. Qué bueno. Pero puede estar en el estado físico en el que está, pues señora, por supuesto. Muy bien. Siguiente y última pregunta. Adelante. ¿Ha subido de peso en los últimos meses? Creo recordar que sí, a veces por la cantidad de arroz que como a veces en algunas comidas. Somos un país arrocero, David, ¿no? Sí, es cierto. Pero es rico. Pero es muy rico, muy rico. Y a veces creo, mientras que se haga deporte, que también es muy importante para regular este tipo de cosas, lo llevo bien. ¿Qué deporte practicas? Me gusta correr, hacer deportes en el malecón, haciendo barras. Muy bien. De eso se trata. Vida sana, comer bien y comer sano. Perfecto. Con estas preguntas uno puede determinar si es que es propenso o no al reflujo. Y para hablar de esto con la propiedad que merece un síntoma y un signo tan importante y una entidad clínica como el reflujo gastroesofágico, hoy día nos acompaña el doctor Luis Alberto Cervera, gastroenterólogo de la Clínica La Luz. ¡Bienvenido! Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. David, que la noticia. Doctor, ¿algo que agregar de lo que nos ha estado escuchando con respecto al reflujo gastroesofágico? Es muy importante denotar que el reflujo gastroesofágico es una patología en la cual el contenido del estómago, pero no solo del estómago, sino también de los intestinos, puede refluir hacia el esófago. Eso justamente, como dijo el doctor, está relacionado a una atonía en el esfíntero esofágico inferior. La gran mayoría de problemas están suscitados por el tema del sobrepeso. Más o menos el 30% de pacientes en el Perú tienen reflujo gastroesofágico. Eso es lo que quería yo decir. Es una patología más frecuente de la que uno se imagina. Imagínate, 30 de cada 100 personas sufren de reflujo. A mí me pasa muchas veces en Navidad. En Navidad, sobre todo cuando yo llego a mi casa, visito a mi familia y me dan jamón, queso, mucha caseosa, vino, se come copiosamente. Es cierto que empiezo a notar ese reflujo. Esa sensación de reflujo. Exacto. Viene con las transgresiones alimentarias. La gran mayoría de consultas gastroenterológicas aparecen el 31 de diciembre al día siguiente. Al día siguiente, eso es verdad. Odios, hacer guardia el día después de Navidad y Año Nuevo, ¿no es cierto? Perfecto. David, necesitamos hacerte un examen. Está dispuesto a colaborar con nosotros para ver cómo está un poquito la parte superior del tracto digestivo. ¿De acuerdo? A la cámara de tortura, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, David, por colaborar con nosotros. Y vamos a hacer un examen importante. Este es un examen que nos va a ayudar a identificar signos de alarma en el ingreso de los alimentos. ¿No es cierto? Habitualmente, doctor, este tipo de cosas se deberían hacer por endoscopía, ¿no? En una endoscopía se hace en un centro especializado con una sedación importante para que el paciente pueda tolerar el procedimiento. Lo único que vamos a hacer ahora es ver las cuerdas vocales, que es una manifestación, pues, estresofágica. ¿De acuerdo? Duele horrible, ¿no? ¿Verdad? No, mentir. Necesito que abres la boca y te pongas esto aquí. Cierra la hora. Perfecto. Ahora va, relájate. Ponte muy sueltito, relajado, porque esto no va a ingresar hasta acá, más o menos. No, mentira. Vamos a ver. Muy bien, pues, ahora mismo estamos viendo los dientes. Vamos a ver, fastidia un poquito de repente. ¡Ah! Ya, perfecto. ¡Ah! Con este aparato, en realidad, la idea está en que en una endoscopía directa, un paciente debería estar sedado. Vamos a sacarte esto, disculpa. Pasa saliva. Lo dejamos por acá. Doctor, acá hay un tema que es básicamente de anestesia de la zona, asociado a la relajación que debería tener un paciente para examinar. Esto, en este caso, para las cuerdas vocales, pero en una endoscopía digestiva, nosotros vemos hasta el intestino, hasta el duodeno. Nosotros tenemos que ver hasta la segunda porción del intestino delgado. Y en retirada también tenemos que ver el estómago, pero fundamentalmente, en nuestro caso, hay que ver la unión entre el estófago y el estómago para, pues, descartar esta famosa patología que está condicionando el reflujo, que es el esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. De acuerdo. Tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a la empresa, a Jaime Rojas, distribuidor del equipamiento médico hospitalario, por prestarnos este video endoscopio. Vamos a ver cinco mandamientos explícitos contra el reflujo. Y nos levantamos por acá a ver. Muchísimas gracias. Venga por acá, doctor, también. Cinco mandamientos contra el reflujo. Bueno, señora, si usted siente que tiene y ha estudiado y ha visto su test, va a poder diagnosticar rápidamente si se puede o no se puede. Verdadero. Vamos a ver. La verdad sobre el reflujo. Adelante con los mandamientos. Uno, evitar el sobrepeso. Doctor, el sobrepeso viene con reflujo. Es importantísimo. Todo lo que es sobrepeso, pues, aumenta la cavidad abdominal y la cavidad abdominal finalmente va a cambiar el ángulo del esfínter y genera reflujo. Importantísimo, doctor, el ejercicio. Pero el ejercicio aeróbico, correr, nadar, hacer un ejercicio, pues, que no sea levantar pesas ni mucho menos porque es el que va a demostrarlo que va a bajar la tonalidad del estomado. Número dos, segundo mandamiento para evitar el reflujo. Evitar ropas ajustadas. Tú podrás decir que raro. Que raro. Pero cuando uno tiene la ropa ajustada hacia acá, por ejemplo, lo que estás haciendo es tirando hacia arriba los órganos. Eso genera enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Y cuanto más tiempo se queda la comida en el estómago, más posibilidades de reflujo tenemos. Muy bien, seguimos. Tercero, adelante. Evitar comer demasiado. Tienes que quedarte con hambre después de comer. No puedes comer hasta la saciedad. Porque si comes y te esperas un ratito, ya no vas a tener hambre. Esas personas que comen demasiado y que fuerzan el ingreso de la comida, a pesar de ya no tener hambre, lo que están generando es un aumento del volumen de la masa gástrica cuando lo que tenemos que hacer es reducir el estómago. ¿Estamos de acuerdo, maestro? Totalmente de acuerdo, doctor. Perfecto. Cuarto mandamiento para evitar el reflujo. Sigamos. Adelante. No acostarse después de comer. ¿Qué tan importante es esto? Es recomendable intentar evitar comer tres horas antes de irse a acostar. La recomendación fundamentalmente es ya no comer tres veces al día, sino cinco veces al día, pero lógicamente disminuyendo la dosis de alimento, comiendo hasta que el estómago no sea sacio, como usted dice. Luego vendrá la saciedad. Hay que dejar el estómago semivacío. Semivacío. Y esto de acostarse después de comer, imagínate, comes una pizza con vino y inmediatamente te pones a la cama. Lo que estás haciendo es ayudando a que regrese la comida, debilitando el esfínter que debería estar cerrado. Incluso hemos visto gente que puede tener un atoro en la noche por el hecho de que está refluyendo la comida. Muy importante. Sí, es importante reposar siempre la comida, ¿no? Siempre. Quinto mandamiento para evitar el reflujo y lo tenemos en pantalla. Adelante, por favor. Ajá. Tenemos una cajita. Acompáñenos que tenemos esta cajita que nos va a ayudar a descubrir qué tenemos por acá. Es un regalo. Un regalo para ti. ¿Qué te parece? Muy bien. Destámalo, por favor. A ver, a ver qué hay. Bueno, aquí estoy viendo como una madera. Una maderita. Una maderita. ¿Qué te parece nuestro reú? ¡Un fuerte aplauso! ¡Ay, no! ¡Esperado! ¡Pum! Se acabó el reflujo. Doctor, ¿para qué sirve esta maderita de aproximadamente 6, 10 centímetros? Cuéntenos, por favor. Una de las cosas más importantes en el reflujo gastroesofágico es que tenemos la gravedad cuando estamos erguidos para que no sube el ácido. Cuando estamos dormidos, todo el ácido del estómago sube al esófago. Para intentar evitarlo tenemos que elevar la cabecera de la cama al menos unos 10 centímetros. Y con eso, poniéndolo debajo de la cama, lo lograremos. Lo que hacemos es esto. Entonces, la comida va a seguir la propulsión que le da la gravedad. Y es importante también una almohada, ¿no? Que me imagino que te haga... Si es que no tenemos eso que es lo que es muy sencillo de conseguir, pues te podemos regalar una almohada así. Por favor, por favor. Muy bien. Por favor. David, invítanos a ver esta maravillosa novela de amor, pero el amor de verdad. Sí, bueno. Las Mis Tres Marías. Que sigan viéndola de lunes a viernes a las 9 y media por América Televisión, Mis Tres Marías, en el cual estamos haciendo un trabajo maravilloso para ustedes. Que la disfruten y que la disfruten sobre todo hasta el último capítulo. Perfecto. Bienvenido, Pescoo. Mil gracias por estar acá. Y te damos este regalito de Doctor TV. Espero que te sirva. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Cervera, que nos acompaña. Nosotros seguimos acá, pero no se mueva. Regresamos enseguida.